La municipalidad va a cumplir y nos va a hacer sobre ellos. Sí, bueno chicos, todos, ¿no? Únanse, tengan a sus padres, a sus amigos, a los que realmente queremos ir a seguir adelante. Ya, juntar, ¿por qué no se preocupan los pasajes? La municipalidad nos va a poner. Quiero acercar a alguna idea que realmente nos sirva a poner. Yo ahora en esta comunidad quisiera felicitar a los que están aquí presentes, pero hacerles un llamado a que puedan hacer la réplica de lo que hoy día estamos hablando. Que puedan hacer llamados a sus amigos. Cada uno de ustedes tiene más de 10 amigos. Jovenes, igual que ustedes. ¿Y por qué no le hacen el llamado que apoyen a esta causa? Esta causa es justa. Y no solo por ustedes, sino por la generación que viene de casa de nosotros. Yo también hablo como estudiante. Tengo hermanas que también quieren postular. Pero todos estamos con incertidumbre si va a haber o no va a haber. Acerca de los documentos que se firmaron. Se firmó un acta, un acta donde está la firma de las autoridades. Pero papeles, por justo. Comesas, por justo. Es por ello. Vayamos todos, pero no vayamos así tranquilos. O sea, vayamos con nuestras pancartas pidiendo y exigiendo lo que es justo, nuestro reclamo. Y aparte de eso, comuniquemos a los padres, amigos, vecinos. Y ahora que está aquí la prensa presente, yo quisiera que ellos también hagan un llamado a la gente. La gente no sé por qué, no le toma interés a estos temas, si son de relevancia e importancia para la educación del futuro de los niños, de los jóvenes que están en el colegio. Hice un llamado a los presidentes de APAFA también, pero se comprometen. Llaman a la radio, pero queremos que nos apoyen en, acompañándonos, exigiendo los derechos, no palabras, palabras. Nosotros necesitamos exigir. Y que el rector realmente nos tome en cuenta a nosotros. Ya nos hemos dejado niños y que reclamemos nuestros derechos y hagámoslos respetar. Ya sea que en esta oportunidad comuniquemos a la prensa de Arequipa y los medios de comunicación que están aquí presentes, si tienen sucursales en Arequipa, que nos puedan hacer los contactos y que el día miércoles estén presentes. Y en esta reunión que sea pública, hagamos valer nuestros derechos y luchemos por nuestro derecho que es la educación. Gracias. Indigna de esas cosas. Por teléfono, el que menos participa, todo presidente de APAFA participa. Pero acá en el momento oportuno no están presentes. Acá deben estar presentes, manifestarse y darle el apoyo pleno a todos estos jóvenes que están postulando, que están deseando superarse. Entonces, una vez más, a un llamado pleno, no solamente a los presidentes de APAFA, sino a todos los padres de familia, porque este es un bien para el distrito de Marques. No pensemos solamente en este, como ya lo dije en un momento, no pensemos solamente en este momento. Pensemos en los años venideros, porque esto va a ser una gestión buena, dable, para los hijos del pueblo. Porque ellos son los que van a sufrir, al terminar su quinto de secundaria, de bajo recurso económico, no van a poder enviar a sus hijos a Arequipa, a Camaná, donde hay universidades. ¿Por qué? Porque el costo es fuerte. Entonces, ahora que yo hago un llamado pleno a todos los pobladores del distrito de Marques, nos pongamos de pie el día miércoles y hagamos fuerza. Nos unamos y vayamos a participar, vayamos a reclamar, vayamos a exigir que de una vez por todas no se pisotee la dignidad de los alumnos, de nuestros hijos. Entonces, una vez más, pido a todos los padres de familia que se hagan presente el día miércoles y a todos los presidentes de APAFA, por favor, asistir el día miércoles con su libro de padrón, de padres de familia, para que mueren a las redes de que inviten a todos sus compañeros, hermanos, papás, y a todos los padres de familia, por favor, asistir el día miércoles con su libro de padrón, de padres de familia, por favor, asistir el día miércoles con su libro de padrón,